Bien, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles su participación en esta Comisión de Cultura que vamos a dar inicio siendo las 14 horas con 46 minutos del día 8 de julio de 2021. La Comisión de Cultura es la número 28 y quiero decirles que el regidor Luis Arturo, quien funge como secretario relator de esta comisión, justificó ya que tiene un evento. Entonces, su servidor, voy a participar como secretario, entonces voy a dar inicio con el punto número 1, que es el registro de existencia y declaración de coro. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Luis Arturo Casillas Peña, justificó. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gracias, Miriam. Norma del Carmen Orozco González, también justificó. Demetrio Tejeda Melano. Presente. Gracias. María Concepción Franco Lucio. Presente. Muchas gracias. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Muchas gracias. Les informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes, por lo tanto, hay coro y validez legal en lo que aquí acordemos. Muchas gracias a todos. Y paso al punto número 2, que es la propuesta del día y en su caso aprobación. Punto número 3, es una solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, mediante oficio D.A.C. 083-2018-2021, para que se apruebe llevar a cabo los siguientes eventos, así como su respectivo premio. Uno es el premio municipal de poesía Luis Gutiérrez Medrano, que el primer lugar se llevaría 9,000 pesos. Fecha de premiación es el 23 de septiembre de 2021. El siguiente es premio municipal de pintura Victoriano González Arredes. El primer lugar se llevaría 9,000 pesos. Y la fecha de premiación es el 24 de septiembre de 2021. El siguiente es el cuarto concurso de crónica y perfil. El espacio público, cotidianidad, inclusión y convivencia. El primer lugar se llevaría 7,000 pesos. Y la fecha de premiación es el 21 de septiembre de 2021. El punto número 4, es mediante oficio D.A.C. 098-2018-2021, el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, solicita que se apruebe la propuesta presentada del escudo representativo de la delegación de San José de Gracia y su uso en la administración pública de la misma delegación. El siguiente punto es el punto número 5, que es aprobación para hacer uso de 100,000 pesos que se encuentran en la partida 336, llamada servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión del recurso 50,300, participaciones federales para la impresión de 500 ejemplares de libro de Historia Política Regional Jalisco, del autor Justo Plasencia Ibarra. Asimismo, se autorice al Comité de Exquisiciones para que se inicie el procedimiento de compra. Y punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad, muchas gracias. Entonces les informo que se encuentra con el doctor, como invitado, el licenciado José Francisco Zimboban, López, director de Alcicultura. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y antemano verles. Es gusto el hacerlo y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, pues vamos a tomar el punto número 3, que es la premiación. Como ustedes ven, son tres concursos, tres premios. Y me gustaría, para no volverlos a repetir, ya que lo pude leer en el orden del día, me gustaría que directamente el licenciado José Francisco Zimboban, director de Alcicultura, nos daría una explicación de estos tres premios que se quieren dar, de estos tres concursos. Y obviamente, a raíz de su explicación, puedan surgir las preguntas y los comentarios. Adelante, licenciado. Sí, claro, muchas gracias. Es continuar con estos tres concursos, que obviamente fueron aprobados en su momento, pero ahorita nada más es para el ejercicio de los premios y la realización de los mismos. El premio de Poesía Luis Gutiérrez Medrano, en su sexta edición. El premio de Pintura Victoriano González Aceves, en su sexta edición. Y el concurso de Crónica y Perfil, en su cuarta edición. Lo único de esto, inclusive lo hemos comentado con ustedes en las anteriores ediciones. En esta ocasión, nos permite, como empezamos dos meses, nuestras actividades abiertas en los espacios de cultura, pues nos ha sido benéfico y pudimos extender el premio, el premio tanto de Poesía y Pintura, de 7 mil a 9 mil. Y el de Crónica, de 5 mil a 7 mil. Son siete premios únicos. Esta consideración se realizó revisando que no afectáramos tampoco el presupuesto que continúa lo que es noviembre y diciembre. Porque también se tienen, hemos hecho los concursos de Calavera Literaria o de Altares de Muertos, para el cual creo que quedaron 6 o 7 mil pesos, que supera a lo de otros años. Y con esto completamos ese rubro de apoyo a talentos en lo que corresponde a concursos. Pero en lo que corresponde a estas tres convocatorias que ustedes tienen, son las que les acabo de comentar. Bien, les complemento la información que, de autorizarse esto que estamos solicitando, el recurso será tomado del proyecto 109, Arte y Cultura para la Comunidad, de la partida 382, concurso y pago de premios. Los concursos y premios son parte de las actividades y expresiones artísticas culturales que se enmarcan en el 138 aniversario de la elevación de Villa a Ciudad de Tepatía de Muertos. Entonces, me gustaría, si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, perfecto. Si checaron las bases, se encuentran en la información que nos pasaron. De las bases, algún comentario. Yo nada más quiero preguntar, habla de lo que los participantes tienen que ser originarios o que radiquen en Tepatitlán. ¿Hay algún tiempo de radicar? O sea, que digan que tengan determinado tiempo radicando. Este, no, este no tiene un año, dos años, este. Si hay gente que tiene seis meses y ya radica en Tepatitlán, se acepta su trabajo. Es un premio no tan complicado, vamos a decir. Tampoco no es tanto el monto. Y en realidad es para promover estas tres asignaturas. En dado caso que sí hemos tenido en pintura gente que se viene a vivir a Tepatitlán o alguna delegación, pues es también motivo o proceso para que se integre y enriquezca las manifestaciones artísticas. Y en lugar de poner alguna que tengan de tres a cinco años de residencia que se pide, en este caso no, simplemente que radiquen en Tepatitlán. Bueno, obviamente es muy evidente y si nos han llegado, oye, pues yo estoy en Guadalajara y digo que voy a ir a Tepa. No, obviamente claro que no. O sea, eso es. Pero también esto nos ha permitido que, por ejemplo, un chico que está ahorita en San Antonio, en Texas, va a mandar su pintura, que es de Tepatitlán, que se fue a chambear. Y eso lo estamos insistiendo a todos los que demuestren que nacieron en el municipio de Tepatitlán y que viven en cualquier parte del mundo. Bienvenida a su obra y su poesía y su crónica. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues, decirles pues, si no hay ningún comentario, si no hay ninguna pregunta, lo voy a someter a votación. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Miriam, a favor. Conchita. No sé si me escuchas. No sé, el sentido de tu voto. Bien, a lo mejor se desconectó. Con los cuatro votos que tenemos, de los cuatro regidores presentes, se aprueba. Y decirles pues que en las bases dice el día, en qué evento y en qué horario y en qué lugar se hará la premiación. Y todas las premiaciones que estamos presentando son únicas. Solamente se va a premiar al primer lugar. ¿Sí? Muy bien. Gus, ¿quiénes van a ser los jueces? Eso sí lo sé. Conchita, me estoy presentando en tu voto. A ver. Bien, maestro. Con la música de fondo. Con la música de fondo. Es que no escucho nada. A ver. Que no supimos el sentido de tu voto. Ah, a favor. Nada más preguntaba que quiénes iban a ser los jueces. Ay, Dios mío. No sé si me escuchan. No me fijé que tenía pagado ya. No me fijé que estaba pagada. Sí. No, sí. Sí se escucha. Gracias. Gracias, Conchita. En las cinco ediciones pasadas hemos tenido jueces de la ciudad de Guadalajara. O sea, externos completamente. Inclusive, creo que en el primero hubo alguien de León. No tengo que preguntar. Han sido de fuera. En esta ocasión, vamos a invitar a un movimiento que se llama Rutas Plásticas, que ligado a la Secretaría de Cultura, tiene un movimiento que ha integrado ahorita a más de 100 artistas de Jalisco. ¿Y por qué lo comento? En esta ocasión, si ustedes checaron las bases, el tema es autorretrato con una medida específica. Esto es para generar la... Participar con un autorretrato. Ahora sí se participa con tema. En el caso de pintura. Estoy hablando del caso de pintura. Del concurso de pintura. ¿Para qué? Porque Rutas Plásticas tiene ahorita un movimiento internacional que se llama Dando la Cara. El proceso de selección, obviamente, no se anotó en las bases para no quitarle esa esencia municipal al premio. Pero conlleva que Rutas Plásticas, además de que va a ser... Que ellos lo van a nombrar a los cinco artistas plásticos reconocidos, que en su momento también ustedes los van a conocer. Y obviamente sobre un acta, como se hace en los concursos con la legalidad, ellos van a invitar a las obras que ellos consideren para que se integren a Rutas Plásticas. No necesariamente el primer lugar. Simplemente ellos manejan un movimiento que inclusive pueden quedar todos los participantes del concurso en Rutas Plásticas. Porque Rutas Plásticas ya tiene una relación directa con el artista. Ya el artista, dueño de su obra, ya decide si participa o no en este movimiento de Rutas Plásticas. Nosotros lo quisimos emparejar, porque Rutas Plásticas, desde que estamos en esta actividad de la promoción de la cultura, han sido nuestros aliados tanto en la región, o cuando se ocupa algún expositor de cierta región de Jalisco, de Guadalajara o de otros lados, ellos nos ayudan a que esté aquí en exposición. Y en este caso, los jurados son de la ciudad de Guadalajara, de este movimiento que en su momento los van a conocer, y son artistas de reconocimiento. Y el caso de poesía siempre, pues hemos tenido a poetas de gran talla de Guadalajara que nos han hecho el favor de venir. Por lo general, los jurados cobran. En este caso, gracias a relaciones de Secretaría de Cultura, no nos cobran. O sea, vienen nada más con el viático, ¿no? Les damos de... se les da de comer, y en algunos casos los apoyamos ir por ellos, trayéndolos, no con el transporte. Y también es el caso de Crónica y el Perfil, que quien nos ha apoyado ahí, en cuanto a alguien local, pero que radica en Guadalajara, es el periodista Julio Ríos. Él ha sido jurado en el de Crónica y Perfil, pero siempre hemos tenido periodistas y gente de reconocimiento de la ciudad de Guadalajara, en los tres jurados, Conchito. Muy bien, muchas gracias. Hasta la fecha no hemos tenido alguna situación de... ¿Cómo podríamos decir? Ha quedado la gente conforme, vamos. Porque siempre es un dilema con los trabajos abstractos y con los trabajos hiperrealistas. Y siempre es un dilema, pero son los dilemas del jurado. Eso es... se forma parte del proceso de hacer este concurso. Claro. Para eso hay bases y pues finalmente... En el caso de pintura. En el caso de Crónica y Poesía es... Muy bien. Este... Pero ha habido conformidad, nunca hemos tenido fejas. No, era una duda, porque en otras ocasiones sí mencionaba usted que venían... Y ahorita no lo habían mencionado, entonces por eso me llamó la atención que quienes iba a hacer. Ok, gracias. Obviamente por seguridad no se mencionan los nombres hasta que sea el veredicto. Porque siempre ya el mundo es chiquito. Entonces las obras se presentan con seudónimo en los tres concursos. Las pinturas vienen sin firmarse. Muy bien. Pues sí, Crónica, como ustedes saben, es seudónimo. Y el jurado no se da a conocer hasta que se despide el veredicto. Perfecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos al siguiente punto, correspondiente al número cuatro, que es la solicitud para que se apruebe el escudo representativo de la delegación de San José de Gracia. Y para eso está con nosotros conectado el regidor Víctor, no sé si me está escuchando, ya que él fue quien tuvo a bien llevar a cabo los diseños y hacer la presentación. Se acuerdan que ya los habíamos visto dentro de la comisión y que la tarea que dejamos fuera es que se presentaran y que se escogiera una de las propuestas. Entonces, esta es la propuesta que se eligió. Creo que todos la tienen en su información. Y aquí está con nosotros el regidor Víctor de la Torre. Bienvenido, muchas gracias. Me gustaría que tú nos platicaras un poco. Creo que el maestro Sandoval, no sé si tiene también... Obviamente están en conexión, el maestro Sandoval, junto con el regidor Víctor. Y ya... Obviamente hay que presentarlo a la sesión de ayuntamiento para su aprobación y oficializarlo. Adelante, Víctor. Sí, gracias, regidor. Buenas tardes a todos. Pues bueno, comentarles que... Pues de inicio el proyecto fue del año 2016, el arranque. En 2017 hubo algunas modificaciones. En 2018 también hubo modificaciones. Ya para 2019 ya teníamos algo más o menos definido en las dos propuestas que había. Y 2020 ya estaban iniciando la propuesta a color de... Obviamente del que vamos a presentar como tal. Y eso terminó apenas hace unos meses el de color. No creo que lo hayan visto porque en la otra sesión se había... Perdón, en la otra comisión se había presentado nada más el... Los proyectos, perdón, los escudos pirograbados en cuero. Entonces no sé si ustedes estén viendo ahí la información. Yo no la tengo aquí a la mano porque venía de mi pueblo natal, San José de Gracia. Y acabo de llegar aquí a la sala de sesiones. No tengo la información que a ustedes les pasaron a la mano, pero de igual forma, pues ahí está. Como pueden observar... Aquí está todo el relato. Víctor, si no la pasaron a todos, aquí está el que era en cuero. Ah, ok, muy bien. Está también el relato que ayer tuviste a bien enseñárnoslo. También nos lo mandaron. Ah, ok, muy bien. Pues no sé si quieran que les explique todo el asunto, el proceso del escudo y todo lo demás que se suscitó. Son dos, vamos a llamarlos así, artistas o dos personas que participaron dentro del proyecto que es Jesús Arrieta Cabrera y Claudia de la Torre Hernández que fue la del cierre de ese último escudo que está pintado Lolia. No sé si quieren que les explique algo más o tienen alguna duda. Yo por mi parte, ayer no lo explicaste muy bien. Creo que quedó. Pero no sé los demás. Sí, gracias. También está muy claro. Bueno, obviamente, pues vamos a anexar la información a la sesión de ayuntamiento para que dé la explicación de todas las partes del escudo. Sí, nada más. Creo que hay un dato importante. El costo del escudo obviamente fue por un servidor, pero va a ser donado al 100% al municipio, incluso ya en su momento a la delegación para que quede como tal el escudo de armas. Para que pongan ahí sin costo, no van a decir, pues va a valer algo, no, ya está todo saldado y pues no hay más que platicar. Así me gusta. No, muy bien, Víctor. Gracias, Dimetri, Miriam. No sé si... ¿No? Entonces, pues simplemente lo voy a someter a votación. Este es el que después de presentarlo a diferentes grupos se elició. Entonces, ¿quién está a favor de aprobarlo? ¿Ve a levantar su mano? Yo también. Gracias, Víctor, por tu apoyo y por tu tenacidad. Finalmente, hoy se aprueba en la comisión para presentarlo para presentarlo antes de su trayectoria también. Pues ahí estaremos ya dándoles más explicación en su momento la sesión. Muchas gracias a todos y ahí estamos pendientes. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues damos paso al quinto punto que es un punto relacionado este punto es estamos solicitando la aprobación de 100 mil pesos que se encuentran en la partida 336 de servicio de apoyos administrativos traducción voto copiado y impresión del recurso 50 mil tres puntos que es participaciones federales para la impresión de 500 política regional Jalisco del autor Justo Plasencia Ibarra. En la información que nos mandaron se encuentra el ajuste presupuestal si lo tienen todos, ¿verdad? Es en el inciso B viene de dónde sería tomado de dónde a dónde pasamos de qué partidas se toma este fondo y obviamente dice el inciso E se autoriza la ampliación de la partida 336 servicio de apoyo administrativo que es lo mismo que ya les había mencionado y que viene en el punto entonces finalmente pues es una solicitud que la presidenta nos está enviando para apoyar este proyecto entonces creo que el licenciado Francisco nos va a explicar algo claro que sí pues el trabajo del profesor Justo se ha reconocido desde hace años de su clase de Historia Regional de Jalisco en la preparatoria y su gran trabajo del libro de la cristiada bueno lo comento en este momento muy exactivo muy minucioso que se puede considerar el primer trabajo sobre la cristiada en el municipio de Tepatitlán ligado al trabajo al gran trabajo que hizo también la historiadora Estela en Estela en Pegueros en la historia local de Pegueros también hay un trabajo interesante de la cristiada son los únicos dos trabajos con con argumentos históricos de la cristiada de Tepatitlán en este momento con las citas como los ahora sí como los cánones académicos lo establecen pues felicitarnos Miriam licenciada Miriam gracias por esa vamos a decir el hacer el apoyo al al maestro Justo y este libro pues viene a llenar también esos olvidos de las historias ¿no? de las historias regionales de nuestro estado la historia del estado de Jalisco que también la conocemos de una manera muy superficial la riqueza de la región es formidable y el maestro de el profesor Justo viene a llenar en cuanto a lo que corresponde lo que sí me gustaría no sé si esté no sé maestra licenciada Miriam comentarlo los libros se imprimen y son patrimonio de gobierno municipal nada más es acordar con el autor tanto la distribución qué porcentaje él como autor y lo que es lo que es el libro en sí sería cosa de checar eso ¿no? nada más para que no quede que se imprime los libros y ya yo soy el autor y me llevo los 500 porque no yo sé que no por eso pero eso como que falta nada más hacerlo no porque no esté contemplado falta que se quede ¿no? obviamente está la distribución está era nada más ese punto hacer ese anexo sería yo me sumo a ayudarlo a hacerlo con mucho gusto para muy bien muchas gracias bueno pues pero adelante ¿no? es un trabajo que hace para gracias bueno si me permite el presidente de la comisión claro gracias bueno pues nada más platicarles rapidísimo que este este es un tema que me tocó a mí recibir cuando fui presidente interina y me pareció muy importante apoyarlo ¿por qué? porque ya es es el tercer libro ¿verdad? que está acá y nunca se le ha dado un apoyo primera vez que se le daría un apoyo él ha solventado los gastos de todos los demás libros entonces a mí sí me gustaría pues este si todos lo ven a bien aprobar esto porque digo la verdad es que es un gran historiador quien ha tenido oportunidad de leer sus libros son muy buenos tuve la oportunidad de leer el de la cristiada y la verdad me pareció un libro muy bien elaborado muy técnico este con datos muy reales de lo que sabemos o lo que tenemos que saber como tepatitlenses y ahora como jaliscienses en este libro entonces creo yo que es un punto muy importante que bueno que vayamos a apoyarlo y solamente falta concretar este tema sé que en los anteriores libros le daban una parte de libros a él ¿verdad? entonces ahora si quieren si quiere arreglarlo usted Maestro Sandoval si quiere usted verlo directamente con él para ver si se quedan ustedes con todos si le van a dar la parte si él vende algunos como usted lo comentó yo creo que si sería bueno pues platicarlo con él y que ya él tomara lo mejor esa decisión son 500 libros de 588 páginas va a estar muy interesante este libro claro que sí con mucho gusto lo decía Miriam claro que sí gracias muchas gracias al contrario gracias a ti regidora y este que bueno que que este se apoye este tipo de proyectos yo también estoy a favor digo igual ahorita nos comentemos a votación pero me da mucho gusto que aparte de impulsar la la impresión y edición de algún documento de nuestra región de nuestra zona de nuestra tierra de nuestra historia se difunda que no quede nada más en en la elaboración de este proyecto que hay una difusión ojalá de este de este trabajo ya que estamos perdiendo la costumbre de leer de leer en un libro ya todo digitalizado leemos lo concreto lo que necesitamos y y es una manera de impulsar la lectura entonces bien no sé si alguien más tenga algún comentario algún alguna observación una pregunta si no lo sometemos a votación quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano excelente muchísimas gracias por unanimidad de los presentes y pasamos al punto número 6 que serían puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario al parecer no muy bien pasamos al punto número 7 que sería la clausura y siendo las 15 horas con 14 minutos del día 8 de julio de 2021 damos por concluida esta sesión número 24 de la comisión de cultura agradeciéndoles a todos su participación y el apoyo que tengan muy bonita tarde excelente día y buen provecho y maestro santo ¿tienes decir algo? gracias si no sé si me permiten bueno ya fuera de la reunión porque o sea yo tengo muchas gracias comunicación gracias